¿Cuántos trajeron sus palmas en esta hora? A ver, síganos aquí, vamos Vamos, aquí conmigo Eso es A ver, ¿cuántos trajeron sus pies? Vamos a saltar Vamos a arribar Eso es Vamos Vamos ¿Quién es ese rey? Vamos, dilo ¿Quién es ese rey de la gloria? Victorioso Victorioso y fuerte Él es Mi Dios Mi Dios Una vez más ¿Quién es ese rey? Todos juntos, vamos ¿Quién es ese rey de la gloria? Victorioso Victorioso y fuerte Él es Mi Dios Mi Dios Cantaré Cantaré Vamos Danzaré En tu nombre yo, Señor Gritaré Y daré Tu favor Porque no hay otro Dios Como tú Y algún hombre ¿Quién es ese rey de la gloria? Victorioso Victorioso y fuerte Él es Mi Dios Mi Dios Aleluya ¿Quién es ese rey de la gloria? Victorioso Victorioso y fuerte Él es Mi Dios Mi Dios Mi Dios ¿Quién es ese rey de la gloria? Porque no hay otro Dios 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 Cantaré 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 Porque no hay otro Dios como tú 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 Amén Dele más fuerte las palmas al rey de reyes Cantaré 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 Cantaré